Suena la música, siente nuestra calidad, somos la agrupación cultural Los magos del zapateo, con William Huarcaya, Oscar López, Dorian Maraville, Doris Huarcaya Y ahora, esos hermosos chutos ¡Qué bonitas bailarinas! ¡Así, así, con elegancia! Y llegamos a Marancocha Llegamos a los pueblos de la silva central Y el alto y bajo de unos rayos ¡Aquí es la regia, préstame tu sangre! 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 Para no seguirte sufriendo por aquel lindado Para no seguirte sufriendo por aquel lindado Llevamos nuestra música Por los pueblos, por esos hermosos pueblos De nuestro querido Alto y Bajo Tulmayo Con la Asociación Cultural Los Magos del Zapateo William Huarca y Abravo, toca, toca, así con sentimiento Y tú, ¿qué dices? Oscar López Lobato Dorian Maraví Valero Y Doris Huarca y Abravo Ya encontró la pareja ¡Oye!